Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, Catanubis Coin, nuestra mina de oro, uno de los yacimientos dentro de la mina, pues aquí tenemos a uno de los trabajadores con el cartel, con el nuevo logo del proyecto, pues esto es una de las catas, una de las catas para sacar que cobre con oro, oro con cobre, cobre con oro, pero aquí salen muchas toneladas de material muy bueno, el jefe de la empresa, un señor ya mayor, fijaos, el tamaño de la cata y esto tiene que ser todavía mucho más grande, aquí con una máquina, 2-3 metros, pues fácilmente puede tener 5-6-7 metros de altura y aquí se empieza a trabajar y a picar, el material que ya se va viendo el material, con esto es cobre con oro, hay que limpiar mucho, hay que trabajar mucho, pero esto está, esto es blockchain, no, esto es un real world asset, aquí hay mucha pasta, real world asset, no hay que crear el producto, el producto ya está creado, hay que sacarlo, procesarlo y venderlo, no hay que hacer más, tienes compradores, tú sal con oro a la calle y verás tú cuánta gente te lo compra, mucha, catanubiscoil, aquí tenemos, fijaos, este es el área que se está despejando, un área importante, estas son las piedras, cobre con oro, si también hay huesos de animales, claro, ¿qué pensáis? que las minas están en medio del campo, no están en medio de la ciudad, ¿vale? que se ve mejor, gente seria, gente de proyecto, no como nosotros, somos poco serios, proyectos son serios, los mineros son serios, tienen mucha mala leche y muy poca imaginación y están sucios y no son influencers, haremos alguna entrevista y nos contará un poco cómo va a hacer el proyecto, ¿vale? dejamos, frotitos, catanubiscoil, luego la nueva marca, incorporamos a Rafael, un excelente, excelente, yo diría CEO de proyecto, ¿vale? los que estamos, el director de la empresa, Sebastián, que soy yo, Ramón Luca, que nos ha echado la mano, y Rafael, los técnicos, a ver, el CEO de proyecto, nos está ayudando, fantástico, ¿qué están? las zanjas, el dinero sale de aquí, ¿qué pensáis que es una mina? ¿de aquí? es duro, muy cansado, hay mucho trabajo, claro que sí, en el mundo virtual no te cansas, en el mundo físico sí, ¿vale? las piedras, cobre con oro, de aquí sale mucho, de aquí, de este yacimiento se pagará el primer stacking en el mes de enero, primer stacking de Tether, ¿vale? que ya se nos ve mejor, aquí ya se nos ve mejor, y el logo del copyright lo hemos hecho bastante bien, el restyling del proyecto está saliendo muy bien, esto ya es otra cosa, ¿vale? oro llama oro, dinero llama a dinero, y están sucios, tenemos que haber cogido un influencer, un influencer, bueno, de estos, súper guay, para que nos hicieran un súper vídeo, maravilloso, y luego que salga un tío diciendo qué buenos somos, no señores, no, los proyectos de verdad, sale gente trabajando, y gente manchada, gente sucia, y gente pringándose las manos, gente haciendo cosas, ¿vale? que mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer, ¿vale? bueno, incluso habrán vestidos de emporia, a ver, les pondremos, les pondremos camisetas del proyecto, les pondremos monos de proyectos, ¿ok? material, dinero, cobre, que hay puntitas también de oro, estos son miles de toneladas de esto, son muchos millones, muchos millones, hay aquí, sí, es una piedra, sí, sí, pero tú, esta piedra, no, miles de toneladas, miles de toneladas hay que sacar, procesar y vender, ¿cuántas toneladas hay de estas? muchos millones de toneladas de este producto, bueno, pues nuestro nuevo incorporado, que estamos encantados, 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 y sobre todo encantados de qué, de tener material bueno para sacar, para procesar, para vender y para retribuir a los tokens, el que conozca un poco de minerales seguramente tenga, pues aquí sabe que es un material bueno, pobre, que hay que trabajar, hay que procesarlo, claro, para eso es el dinero, para las máquinas, en fin, aquí lo veis, riqueza, esto es riqueza, esto es un activo del mundo real, igual esto que aparece aquí como de color dorado, no sé qué, igual, igual ya sabéis lo que es, igual sabéis lo que es, pues nada, más fotos, estas son del 3 de septiembre de 2024, periódicamente, por lo menos una vez por semana, iremos poniendo fotos y vídeos de los yacimientos, de los diferentes yacimientos de la mina, y contentísimos de incorporar a Rafael. La parte blockchain la tenemos controlada, la parte minera la tenemos controlada, pero el CEO del proyecto es súper importante, así que, estamos encantados. Un abrazo y hasta siempre. Hola, te invitamos a participar en Catanubis Coin, la primera tokenización de un activo del mundo real, una mina de oro, con reservas de oro, patino, paladio, estaño, tantalio, baladio, tierras raras, que sale a menos del 1% de su valor de reservas. ¿Cómo puedes participar? Te registras con nosotros, conectas tu monedero MetaMás y compras. Y luego lo siguiente que haces es dejarlos en stacky. Tienes un 10, 15, 20, 25% de rendimiento en función de los plazos. Empiezas a ganar desde el primer momento. ¿Cómo voy a ganar con este token? ¿Qué vais a hacer con el token? Muy sencillo, todo lo que se recaude es para el desarrollo del proyecto, para extraer las reservas, venderlas. Esa venta produce unas regalías que se distribuyen a todos los tenedores del token, con lo cual el tenedor del token tendrá tres formas de obtener rendimiento. El stacking en tokens, desde el primer momento. El stacking en tether, en función de las ventas de la mina. ¿Vale? Y luego la revalorización del token. Y ojo, importante, la venta de reservas directa, por grandes cantidades. Tres, cuatro formas de obtener rendimiento. Muy sencillito, activo del mundo real, sale por 1% de valoración o menos. Objetivo, muy claro, extraer todo el material de la mina. ¿Cuánto es la mina? El tamaño de 2.000 estadios Santiago Bernabéu y hacia abajo, al menos 1.000 metros. Ahí tienes miles de millones de dólares en metales y materiales preciosos, listos para sacar y vender. Y tú puedes participar de ellos. Catanubis Coin, activo del mundo real, activo que existe. ¿Quién está detrás? Estamos nosotros. Un abrazo y hasta siempre.